Y mire usted, los asesinatos que se cometen usando motocicletas siguen siendo el pan de cada día en la Ciudad de México. Esta vez le tocó a Juan Martín, un hombre que estuvo preso por robar autos de lujo y el ataque se dio en periférico a la altura de la Plaza Arts. Dos tipos se le emparejaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Juan Martín perdió el control del auto y cayó justo... No es una obra en construcción, es un socavón que lleva ahí ocho años. No es una obra en construcción, es ahí como lo ve, está abandonado, está lleno de porquerías, esa es la realidad. Aquí Juan Martín, que lamentamos mucho que haya perdido la vida, pero es una tragedia en busca de volver a suceder. ¿Volverá a caer alguien ahí otra vez? Se lo puedo asegurar, si no, las autoridades agarran y cierran ese socavón que no tiene nada que hacer ahí. Como puede ver también, este hombre que ya había sido preso por robar autos de lujo traía un bastante buen cochecito. Vamos a ver quién era este hombre, Juan Martín Larrauri, 58 años. Durante su detención en abril del año pasado le giraron dos órdenes de cateo, uno en la alcaldía de Tlalpan y otro en la Magdalena Contreras, en donde aseguraron diversos vehículos de las marcas Lamborghini, Mercedes y Porsche, además de las facturas falsas con la leyenda del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que van a ser utilizadas en vehículos de la marca Audi, BMW y Lamborghini. Ahí están, pues vean nada más los cochecitos que tenía este hombre. Alguien se la debía, se la fueron a cobrar. Por supuesto, independientemente de todo lo demás, pues la situación del tránsito vehicular ayer en la Plaza Arts, en todas las inmediaciones en esa zona de Periférico Sur, fue de verdad caótica, tuvieron que cerrar Periférico para los trabajos periciales. Esta es una Urus, que es una camioneta Lamborghini, debe estar más o menos como en los 550 mil dólares, o sea, algo así como cerca de los 10 millones de pesos, que es esa misma camioneta, la estamos viendo en otra toma, pero es una camioneta verdaderamente muy cara. Este es un Porsche, es un 911, si mal no lo estoy viendo, también un coche de más de 3, 4 millones de pesos, también bastante, bastante caro. Aquí estamos viendo un Mini Cooper, este ya está más aterrizado, este debe ser un cochecillo como de medio millón de pesos. Esa camioneta Mercedes también es carita, es una camioneta de por ahí de los millón 800, dos millones de pesos aproximadamente, pero pues sí, el señor tenía muchos coches, se ve que no eran de procedencia legítima, y alguien le cobró pues algo que le debe haber hecho y también se la cobró a la Ciudad de México.